¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo video para el canal Como ven, estoy en mi celular Y... Vamos a jugar Roblox Eh... hoy Pero... antes de empezar Quiero mostrarles un juego que estaba haciendo Ok Eh... Es este Ok Este juego dice Escapa de Piggy, Aria 51 Por favor, gente Eh... jueguen este juego Eh... se los pido Porque este juego me costó mucho en hacerlo La verdad Jugar juegos en Roblox Eh... cuesta mucho Y antes de empezar Eh... Mostraré mi juego Ok Esperen, ya me voy a unir Como ven, estamos en el juego Eh... Así está el cielo y todo Ya sé que no se parece al original para nada Pero... Pero... Tiene que ver, la verdad Bueno, como sea Aquí hay un par de armas Eh... Aquí hay dos skins Pronto agregaré más cosas Ya que si no vieron ahí Eh... Era versión 0.2 Ok Y apenas estoy iniciando esta joda Ok Bueno, como sea Ah... por aquí hay una Por ahí hay una Una Piggy Penny de decoración Y aquí hay cosas de velocidad Miren, se las voy a mostrar Eh... No, no es verdad No, se lo puedo mostrar ahora sí Mira, mira Mira como corro de veloz Hasta puedo trolear a las Piggy's Que están allá abajo Bueno, ahora sí Vamos con los Piggy's Eh... bueno Ahí como ven está el martillo de Clowny No sé si lo notan Eh... Ok Bueno De algo trata el juego Ok Ok Ok, ok No, no Perdón por los sonidos Si suenan muy duro A los de atrás O algo así Los sonidos como que están suenan No sé si están suenando unos sonidos What the fuck Ah... Ok Uh... Su madre Pin A ver Pronto le iré poniendo como Eh... Clima nublado Y esas madres Esperen que no le mostré bien Los Piggy's Ni nada de eso Eh... Déjenme matarme O algo así Eh... Están ahí Oh shit Eh... Voy a ver si puedo salir De otro lado Porque estoy perdido No, no sé ¿Para dónde me fui? Ah, ok Aliens Ok Eh... ¿Pero cómo abro esa puerta? Es mi pregunta O sea Ustedes quizá Muy... Bueno, que me mate No, no me puede matar Por manco Ja, ja Por manco No me puedes matar Por manco Bueno, espérame Me voy a reiniciar Ja, ja, ja Espera Eh... Bueno, gente Ya me reinicié Esperen Eh... A ver Eh... Espera Ok Ok 200 de velocidad Eh... Ok Puede ser que las Piggy Lo único que les digo, gente Por favor Jueguen este juego Mi sueño Siempre ha querido ser Desarrollador de juegos Y de esas madres Me esforcé mucho Para hacer este juego Están... Como sean Se los dejaré en el link De la descripción Para que ustedes lo jueguen Eh... Y sería más divertido Que ustedes lo jugaran Con puras personas Y eso Ok Si me corro para acá Oh, shit Primo Sufosón, amigo Lol A ver Eh... Hola Mi nombre es Gustavo Hola 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 Oh, ho, ho Feliz Navidad A ver Eh... Mejor sería que ustedes lo jugaran Con más personas Para Para que O sea Para que Para que No sé Para que se separen los Piggy Porque todos van juntos Mira Que ellas se están separando Un poquito O sea Ok Es para que se separen los Piggy Ah, whataf Whataf XD Estaban sentados Eh... No sé cómo Espera Eh... Yo también me quiero sentar con ellos Un momento Estoy mostrando mi juego, gente Ok Para que ustedes lo vean Y esa madre Ay...